¡Hey, hey, hey, amiguitos! Estamos de nuevo aquí con el canal y os estaréis preguntando ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos de Life is Feudal? Pues sí, tenéis razón, hace mucho tiempo que no hablamos de Life is Feudal, pero no es porque no quiera, ¿vale? Estamos en la página oficial de Life is Feudal, en la que van comunicando las noticias. El día 3 de junio se cambiaron de oficinas, o sea que esto les retrasó el trabajo muchísimo. Y el día 10 de junio salió una notificación diciendo que ya estaba listo el primer servidor con el mapa nuevo. No está listo para todo el mundo, hay unos testers, que son los jugadores que empezaron a jugar desde el principio, que me parece lógico que tengan ese privilegio de poder probarlo. Y dice que en unas cuantas semanas, bueno aquí a few weeks, saldrán, empezarán a salir servidores para que podamos jugar el resto de los mortales que tenemos en el juego, ¿de acuerdo? Es muy emocionante, va un poco lento, pero estoy intentando con tenerme las ganas porque la verdad es que pinta muy bien, ¿de acuerdo? No sé si os acordáis del mapa antiguo, lo tengo aquí, ¿veis este mapa de aquí? Era el mapa antiguo, que era grande, pero no sé. Si lo que quieren hacer es un MMO masivo, pues enseguida se llenaba con 30 o 40 personas, ya te encontrabas a mucha gente por ahí. Y ahora lo que es, es este mapa, ¿de acuerdo? Así a simple rasgo no se ve exactamente a que equivale uno del otro, pero en su día dijeron que iba a ser unas 16 veces más grande. No equivale el mapa anterior a un cuadrado, pero yo diría que a 4 sí. O sea, imaginaros, si esto era el antiguo mapa, todo lo que hay ahora. Ahora hay ríos enormes, hay mares, hay islas, hay de todo. ¿De acuerdo? Pues nada más, será solo para notificaros que no es que lo haya dejado de lado, sino para... Que estoy esperando a que salga el juego para que lo pueda probar yo. No soy uno de los primeros jugadores de este juego, así que me tengo que esperar. Pero os mantendréis y os iré informando, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que os haya gustado la información. Si es así, darle al like. Y todos aquellos que no estéis suscritos al canal, si queréis más información sobre Life is Feudal y otro tipo de juegos de supervivencia, ¿sabéis? Pues le dais al botón que aparece abajo a la derecha que pone CGI y me hacéis un favor a mí para que el canal crezca un poquito. ¿De acuerdo? Pues nada más, esa es toda la información que tengo. Esperando a que salga el juego, sí señor. Bueno, juego. Esperando a que salga el nuevo mapa con los nuevos servidores. Y nada más. Seis buenos y tenéis cuidado ahí fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!